Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles como siempre a ustedes. Gracias por sintonizarnos. Son las seis con treinta y dos minutos. Gracias por estar en sintonía de Cadena Megavision. Somos tres canales al servicio de ustedes. Gracias por sintonizarnos. Esta mañana, como siempre, saludamos cordialmente nuestro panel de todos los viernes. Doctor Quirio Waldo Salgado, bienvenido. Qué gusto saludarlos. Muchas gracias. Que el Señor nos bendiga a todos. También saludo a Julio Valdivieso. ¿Cómo estás, Julio? Qué gusto también saludarlos. Gracias por venir. Carlos Araujo también con nosotros acá. Carlos, bienvenido. Muy buenos días a todos y a la bordo. Bueno, en ausencia de Garrizafi, que este día está con compromisos personales, pues este día nos acompaña acá Juan Ramón Medrano, también conocedor de temas del país. Gracias, Juan Ramón, por acompañarnos. Gracias por invitarme a tu panel, Neto. Un gusto estar con los amigos. Bueno, esta mañana, sin duda alguna, en el programa hablaremos sobre dos temas, siendo el primero uno de ellos que tiene que ver precisamente con la vista pública del caso SACA, en la que el acuerdo de convertirlo en un proceso abreviado ha despertado, desde luego, muchas posturas en los diversos círculos de la sociedad, reconociendo que no es nada ilegal que en este caso ha establecido la fiscalía, ¿verdad? Al establecer penas mínimas bajo esa figura contemplada en el código procesal penal, que es el proceso abreviado. Este es un punto bien importante que acotarlo, sobre todo por aquellos señalamientos que en algún momento se están haciendo, especialmente con el Ministerio Público. Lo que se ha hecho es la aplicación de un proceso que lo contempla nuestros códigos penales. También cabe destacar que ayer en su confesión el expresidente SACA habló del entretejido de cómo funcionaban las operaciones de triangulación de fondos del Estado para beneficio de sus empresas y de sus amigos y también de los partidos políticos, o de un partido político en el cual él estaba en ese entonces, que es el partido Arena. Así es que otro tema que esperamos tratar este día es que se tiene previsto lograr ya un acuerdo para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Así es que ese es el segundo tema que vamos a tener. Tres preguntas claves son las que estarán presentes en nuestra discusión. La primera de ellas dice así. ¿Qué alcances políticos tendrá la aceptación de culpa del expresidente SACA y el resto de funcionarios? ¿Cuáles son los alcances que esto va a tener? ¿Verdad? Ese es el punto medular por el cual vamos a debatir algunos aspectos muy importantes de lo que el día de ayer se conoció en esta vista pública. A ver, ¿qué precaución deberá tomar el Estado? Esta es otra de las preguntas que yo creo que también hay que debatirla. ¿Cuáles van a ser las medidas que el Estado va a tener que tomar para evitar cometer delitos similares en futuras administraciones presidenciales? ¿Esto debe de sentar un precedente? ¿De qué forma? Pues ahí está la discusión que vamos a desarrollar. Hasta hoy, la tercera pregunta tiene que ver con el segundo tema. ¿Hasta hoy cuáles han sido los efectos negativos de no tener una sala de lo constitucional? Vamos al segundo tema que vamos a desarrollar este día. Recuerde, están disponibles nuestros sistemas de comunicación para que usted participe. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que usted participe. Vamos a ver. Ahí está planteada la temática sobre los alcances políticos que esta situación puede darnos con relación a lo que el día de ayer ya se conocieron algunos pormenores de la declaración del expresidente Saga. A ver, ¿quién arranca? Carlos, Carlos. Carlos. ¿Qué pasa conmigo? No sé por cuál punto, yo creo que tal vez comencemos por el tema de la corte, porque creo que el otro tiene para más. ¿No le quiere entrar usted al tema del presidente Saga? No, no. Comencemos con, veamos un poco de... Creo que tiene más temas que comentar, el caso Saga como tal, pero no hay que dejar de poner sobre la mesa el caso del Supremo. El tema, por eso está ahí. Comencemos con el tema de Saga. ¿Cuál es tu impresión? ¿Qué es lo que has visto a raíz de toda la declaración que él hiciera el día de ayer, donde ya prácticamente confiesa, verdad, haber cometido los delitos? Y por supuesto deja un poco en el camino un sabor de incertifacción para algunos actores que de alguna manera esperaban que dijera nombres de mayor alcance en cuanto a profundidad podría haber sido esta declaración. Mira, yo creo que habría que esperar también primero a que el proceso termine, a que el juicio termine, a que el proceso abreviado al que se ha acogido concluya. Entiendo que todavía faltaba uno de los imputados que hiciera su declaración, creo que al día de ahora continuaban también con la presentación de pruebas por parte de la fiscalía, o sea, hay etapas todavía que cumplir, falta la aceptación del juez, inclusive de los procesos abreviados como tal, y habría que esperar a que esto concluya para poder entender un poco qué es lo que está sucediendo, porque lo insólito de este caso es que ha levantado una gran indignación nacional a todo nivel, por el hecho de que se está viendo, al menos en lo que se está viendo públicamente, una negociación en el que se le está dando algunas ventajas a los imputados y no se logra comprender hasta este momento qué es lo que gana el Estado. Porque al final de cuentas, si yo te doy una concesión, es porque yo también desde la parte fiscal, de alguna manera, tengo que tener una ganancia que me implique no sólo el hecho de ahorrarme tiempos procesales, o sea, porque un caso de esta magnitud, de esta relevancia, lo menos que puede esperarse es que aparte de las condenas como tal y la recuperación de dineros, trate de desarmar de alguna manera todo este tipo de tramas para que no vuelvan a suceder en el futuro y que el Estado, de alguna manera, quede protegido también, que creo que son las grandes lecciones que deben dejar este tipo de casos. Así que yo creo que incluso el fiscal general ha convocado a una conferencia para este día, creo que a las 10 de la mañana, creo que el fiscal general tiene mucho, mucho, mucho que explicar sobre este tema, porque la sensación que está dejando es que aquí hay algo que no estamos viendo, como que aquí hay algo que está debajo de la mesa, en el sentido ese, en el sentido de que, bueno, lo que la simple mortal dice normalmente y lo puedes ver en las redes, cómo es posible que estés cambiando 300 por 25, cómo es posible que estés cambiando 30 años contra 10 y esos 10 que se pueden reducir todavía por buena conducta en determinado momento. O sea, se ve como que estás dando mucho a los imputados y no estás ganando tú como Estado. O sea, eso es la sensación que este trato está dejando sobre la mesa. Entonces habría que esperar y yo no quiero ser duro con el fiscal en este momento porque hay que entender realmente y hay que esperar las explicaciones que dé él para poder comprender si de verdad valió la pena este trato. A ver, también habría que sumar a ese análisis que el caso en particular es complejo dentro de toda su estructura de cómo se manejó y recordemos que a la Fiscalía General de la República siempre se le ha estado mendingando los fondos, los recursos necesarios para poder crearle la robustez necesaria para establecer investigaciones. Yo creo que es importante y no asumo, en este caso una postura de defensa porque no tengo por qué, pero yo creo que en este caso también vale la pena mencionarlo. Hay que hacer esa valoración y sopesar si realmente la Fiscalía no tenía un caso tan robusto para el hecho de haber aceptado mejor una condena en este momento. Así es. Don Julio tiene, me imagino yo, la parte jurídica sobre todo. Primero, antes de esto quiero en realidad mandar unas felicitaciones al fin como ciudadano, al alcalde, mandaron a pavimentar las calles aledañas a las oficinas que teníamos más de dos años de no estar. Ojalá cumpla las promesas en ese sentido de cómo está yendo. De arreglar las calles, sí. Por lo menos en ese aspecto. Ah, es que el día de ayer estaban cumpliendo 100 días de gobierno municipal de San Salvador. En realidad, resaltar las cosas que en realidad como ciudadano no nos interesa quién lo haga. Al final pagamos los impuestos. Pero se tira la pelota de que era gobierno central o la alcaldía, pero hoy al final vemos que estamos en esto. Así que vaya esa felicitación. Entrando de lleno al tema hay que verlo desde el punto estrictamente primero jurídico y después una valoración política de ese proceso. En primer lugar, debemos ver que el proceso abreviado, a mí no me gusta hablar de procedimiento porque hay ahí una confusión. Este proceso no significa ni más ni menos que un acortamiento de las etapas procesales. No es que haya privilegios para una de las partes o para otra de las partes. No. Y hay algo que yo sí quisiera dejar muy claro porque es en la percepción que la ciudadanía ha tenido cuando dice, miren, se le han perdonado 275 millones vía este procedimiento. En primer lugar, este procedimiento que establece el 417 y 418 del Código Procesal Penal regula la pena, no la responsabilidad civil que deriva de cada delito. Esa se extingue de conformidad con las propias reglas. Por lo tanto, lo que este procedimiento está regulando es la pena privativa de libertad. Ahora, falta todavía que ver la sentencia que va a dictaminar el juez porque el juez no puede evadir esa etapa procesal. ¿Qué es lo que ha pasado en este caso? Hubo un acuerdo entre la parte fiscal, el defensor y el imputado. Que sí lo establece la ley. La ley, es decir, es estrictamente legal. Que no es que hayan negociado como algo ilegal. O algo así es, que no se ha hecho algo. No es ilegal lo que se ha hecho. Hay etapas. Primero, hubo una negociación entre las distintas partes. Y no creen que fue una negociación del día lunes para acá. Estas negociaciones me imagino que vienen siendo acordadas. Una vez que se pusieron, dijéramos, de acuerdo, firman el acuerdo y lo materializan a través de la petición del procedimiento abreviado ante el juez de la causa. Si uno analiza, tanto la fiscalía como la defensa tenían posibilidades. Una de condenar y la otra de absolver. Esa es en teoría. Pero hay realidades. No solo basta tener el derecho. Hay que saber probar el derecho. Y hoy están en la etapa que se los quieran dar. Entonces, me imagino que hicieron análisis. Si se hubieran estado ambas partes con una prueba suficientemente robusta, tú crees en un sentido que ibas a conceder... Nadie hubiera cedido. Nadie hubiera cedido. Es decir, en ambos lados habían dudas de procesabilidad. Sin embargo, debo de decirte al final, esta sentencia que va a dictar el juez va a tomar en cuenta todos los elementos, incluyendo la confesión. Los abogados sabemos que la confesión por mucho tiempo fue considerada la reina de todas las pruebas. Porque la confesión es un hecho de parte que solo perjudica o aprovecha a quien la está rindiendo. Y es el suficientemente robusta y fuerte para una condena, ¿verdad? Pero esa condena va a estar limitada a una cosa. En el caso de la pena privativa de libertad. Si el juez, después de toda esa valoración que haga de todos sus hechos, de toda la prueba vertida en el proceso, llega a la conclusión y pone una sentencia condenatoria, ahí sí le limita la ley a que la pena a que el juez va a condenar al imputado es al solicitado por la Fiscalía. Es decir, en otras palabras, la sanción privativa de libertad no puede ir más allá de lo que la Fiscalía le ha pedido al juez de la causa. Y en el tema de los dineros, particularmente creo que la responsabilidad civil no está comprendida en esta disposición porque regula única y exclusivamente la pena. La extinción de la responsabilidad penal no lleva consigo la extinción de la responsabilidad civil. Es decir, cada una tiene tratamientos diferentes. Por lo tanto, yo sí creo que si se logra ubicar posteriormente esa condena civil, hay que esperar qué va a decir el juez de la causa. Si es que yo creo que deberíamos de tener un poquito más, dijéramos, de paciencia para ver, primero, cuál va a ser los fundamentos, las explicaciones que tuvo el fiscal para ocupar este tipo de procedimientos. ¿Tiene que haber algún tipo de estrategia legal? ¿Tuvo que haber habido algún argumento, algún fundamento para decir por qué ocupo un procedimiento que no es el adecuado, el común, o por qué no seguí con un procedimiento ordenado? Eso no lo podemos saber, no puedo especular como abogado cuál fue el fundamento que tuvo. Lo que sí te puedo decir es que lo que ha hecho la fiscalía es que sentó un verdadero precedente para una condena utilizando uno de los medios de prueba más importantes, como es la confesión. Aquí no van a llegar a una decisión producto de un testigo criteriado, producto de una aportación testimonial. Está llegando a la conclusión mediante una declaración espontánea que solo le perjudica al que lo está rindiendo. Sí, pero lo cuestionable en este momento sobre eso es las concesiones que se le dan ante esa declaración. ¿Esa es una valoración que tú haces en base a que no tienes los elementos para decir si esa concesión era...? Es lo que el fiscal debe de explicar. Dale vuelta la tortilla. ¿Qué pasa si se hubiera ido por un proceso ordinario, sujeto a todas las etapas procesales, plazos, y al final hubiera habido una sentencia absolutoria? Entonces, se hubiera volcado. O viceversa, si hubiera ido por todo el proceso ordinario y llegas a una sentencia condenatoria, hubieran dicho, bueno, es que lo ocuparon un testigo criteriado, ocuparon una prueba preconstituida como es los cheques. Hubiera habido siempre un cuestionamiento. Lo que tenés que ver en este momento es la razonabilidad del acuerdo. Es decir, ¿por qué un procedimiento abreviado? Bueno, no tenía la suficiente robustez de prueba para probarla. No, es lo que te digo. Hay que esperar al fiscal, hay que esperar sus declaraciones, porque la sensación que está dejando es que aquí hay un combo de megamillas. O sea, ese es el problema de fondo en esto, porque hay muchas dudas todavía al respecto. Primero, no sabes a cuánto lo van a condenar. Segundo, ¿cuál va a ser la responsabilidad civil? Eso lo quiero dejar bien claro. No es cierto, no es cierto que aquí estén negociando responsabilidad civil. Lo que regula el artículo 417 es en cuanto a la pena privativa de libertad, no en cuanto al tema de la responsabilidad civil. Eso sí, lo quiero decir, es un criterio estrictamente personal. Vamos a ver, Juan Ramón, qué suma tu análisis a esta intervención. Bueno, de alguna manera ya Carlos dio su valoración política y Julio su valoración jurídica. Fíjate que obviamente, Kirio va a profundizar en esto, pero yo me quiero referir al aspecto, obviamente, político. Mira, en primer lugar yo creo que la ganancia es para la Fiscalía General de la República, obviamente porque está resolviendo un caso. Por cierto, el primer caso del primer expresidente que acepta culpabilidad de haber malversado fondos y de lavado dinero, que son los dos delitos que le están acusando al expresidente Saca. Entonces, la Fiscalía está resolviendo un caso que se pudo haber enmarañado mucho más y que lo están haciendo de una manera, para decirlo con palabras propias, expedita. Ahora, ¿es esto malo o bueno? Depende de quién lo esté viendo. Porque si lo ves con el hígado, como lo está viendo la derecha, obviamente sí va. Porque ya he visto yo a los analistas y a los, digamos, que escriben en los principales medios de la derecha que están diciendo de qué barbaridad, un escupitazo en la cara, esto es resolver un problema de destape a la corrupción o tapadera a la corrupción, etc. Es obvio que hay una línea de decir, no, hundan más a este señor porque nosotros lo expulsamos y nos está tirando lodo a arena porque nos está afectando. ¿Por qué? Porque hay dos casos. El expresidente Francisco Flores que, desgraciadamente, se murió en el proceso y que, al final, salió bastante limpio, por cierto, y... Pero, jura, de verdad, perdona que te interrumpa, el expresidente Flores murió siendo inocente porque no se le comprobó. Pero además, al final... Su presunción todavía le abarcó. Correcto, pero al final, a pesar de que él mismo habló de 10 millones o más que habían sido movidos para el partido, a pesar de eso, digo, salió limpio en el juicio. Y el caso del expresidente Saca, que ahora sí, todo apunta a que va a haber una condena. Y, por supuesto, hay un tercero que le afecta también a la izquierda, que es el caso del expresidente Funes, que todavía está fuera del país. Pero, volvamos al caso. ¿Qué es lo que se le logró? Primero, que el país, que el gobierno y que el Estado salvadoreño, a nivel internacional, muestra también que está en línea de combatir la corrupción y ya está procesado y va a ser condenado un primer expresidente. Segundo, se habla de una condena entre 10 y 5 años. Ya dijo Julio, todavía no sabemos porque no se ha concluido el juicio. Se recupera parte del dinero, ¿verdad? Los abogados de censura están hablando de que... La fiscalía hablaba de alrededor de 25 millones. Los de censura están hablando de que son alrededor de 50 millones, por lo cual se les está haciendo el juicio. Y la fiscalía habló de 300 millones. Pero, hombre, hay que hacer un paréntesis. 300 millones era el monto total de los 5 años en los que se usó la partida secreta por parte del expresidente SACA. O sea que no se puede decir que los 300 millones se los apropió. Ahí hubo, para, sobre sueldo, pago de OIE, publicidad, y, por supuesto, parte de beneficio propio y de su grupo. Ahora, el efecto político, que con esto quiero determinar esta primera parte. Mira, obviamente, Arena se ha tratado de defender diciendo nosotros lo expulsamos, le afecta a Gana, etcétera, etcétera. Pero, en la práctica, son dos expresidentes de Arena los que han sido enjuiciados. Y, en particular, uno que todo apunta que va a ser condenado independientemente de que después lo expulsaran. Pero todos los funcionarios, y se habló ahí de 500 incluso, que iban a ser llamados a declarar y que, al parecer, es parte de la razón por la cual se está abreviando el juicio. Y, entonces, todo eso apunta a que a quién le afecta, a exfuncionarios de Arena, en particular. Entonces, yo lo que quiero es, en esto, concluir de que sí, le afecta en particular a Arena, pero le afecta a toda la clase política. Y, ojalá, que esto siga para empezar a limpiar a la clase política. Y vos hiciste aquí otra pregunta más, que creo que vamos a contestar después. ¿Qué debe hacer el Estado para evitar que estuva el buceo? Pero, en la práctica, este es mi primera situación. Doctor, ¿cómo también usted se introduce en el análisis que están planteando los restos de la mesa? Mire, este caso a mí me da mucha pena, porque yo soy amigo del presidente Saka. Fui amigo y lo considero todavía mi amigo, independientemente de los problemas que tenga. Pero, a mí me parece que han aprovechado para exhibir al presidente Saka, lo han denostrado, lo han puesto en la vitrina como un show de marionetas, en donde hay varias marionetas, y esto sí me da más pena todavía. Ahora, ¿por qué el presidente Saka se vio obligado a pedir a la Fiscalía este juicio abreviado? ¿Y por qué la Fiscalía se vio obligada a concederle al presidente Saka el juicio abreviado? Es que aquí son dos cosas. Saka y la defensa piden el juicio abreviado con confesión, y la Fiscalía acepta el juicio abreviado con reducción de pena y con otras características, condiciones, que puso la Fiscalía, que no las conocemos. Espero que hoy el fiscal, pues, nos desvele todo lo que ha ocurrido. Pero yo lo que creo es que para la Fiscalía ha sido un éxito. ¿Por qué? Porque la Fiscalía ha logrado la condena de un expresidente de la República en un proceso abreviado donde prácticamente lo hizo confesar. pero la Fiscalía también tiene sus réditos porque eso le va a servir al fiscal para la reelección. Y si nosotros unimos Gana con el nombramiento del fiscal, pónganse a pensar que el que tiene la llave de los 56 votos en la Asamblea Legislativa es Gana porque el FMLN no va a dar los votos. Es Gana. Arena tiene 37 diputados más los otros que se suman a ellos les faltan siete votos. Esos siete votos los tiene Gana. Y curiosamente Gana incluye a Nayib Bukele como su candidato al momento que estaba negociando el presidente Saka y el fiscal general el juicio abreviado. ¿Qué tiene que ver Nayib Bukele la candidatura de Gana el presidente Saka? Los siete votos de Gana. Los siete votos de Gana. Si es que hay que buscarle el sentido político a esto el fiscal está jugando política porque el fiscal quiere ser reelecto y si ustedes me preguntan a mí yo creo que el fiscal merece ser reelecto. Ahí están criticando al fiscal pero el fiscal ha hecho lo que tenía que hacer. Le fueron a pedir un juicio abreviado el fiscal vio la oportunidad de una condena acepta el juicio abreviado y no sé si te entendí bien Julio porque yo lo que he leído en el en el 417 y 18 es que el juez no puede poner una pena mayor que la que la fiscalía le ha sugerido. Así es. ¿Verdad? Así es. No es que el juez vaya a poner una pena mayor el juez está limitado también. al pacto que hicieron tanto el presidente Saka como la fiscalía. Entonces viene el fiscal y ha salido muy bien. Tan muy bien ha salido que mereció los elogios de la señora embajadora de los Estados Unidos que siempre lo ha apoyado. Y yo a mí no me cabe ya ninguna duda que con Nayib en gana y con este arreglo del presidente Saka y el fiscal general el fiscal general va a tener los siete votos o más que se necesitan para que él sea reelecto. Depende porque si no arena no va a dar los votos para que lo eligen ni arena ni el pcn ni el pdc o sea que se ve que lo están presionando para que para que la condena sea más alta no lo están presionando a Tony Saka mira no no lo están presionando al fiscal para que el fiscal no se meta a investigar los siete millones y medio que dice Tony Saka que le dio arena entre otras cosas verdad y a saber que otras cosas entre otras cosas verdad lo va a presionar para que no revele todos los sobresueldos en esos 500 que llamaron y que ya no tienen ningún sentido porque eso ya se acabó ya no hay testigo criteriado ya no hay 500 testigos ¿por qué? porque ya confesó el presidente Saka entonces ya terminó aquí se acabó la fiesta el presidente Saka confiesa hoy termina su confesión y se acabó la fiesta pero falta la goma Kirio ¿a qué le llamas la goma? voy a hacer una pausa cuando regresemos seguimos con este tema perdón la expresión que tú peyorativamente hablando comentas y también el debate entre el doctor Salgado y tu persona vamos a la pausa gracias no 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 hay debate no hay debate claro pero va a haber debate porque usted dice que todo esto tiene que ver con cuestiones políticas pero yo también creo lo mismo hay que ver el sustento jurídico por el cual también se ha desarrollado a mí me llama muchísimo la atención lo que ha dicho el doctor Salgado relacionado a esta negociación del señor fiscal de una de una concesión saca a ver su voto para ser reelector eso es delicado pero es un juicio de valor él está dando una apreciación que da una respuesta daría una respuesta a lo que ha sucedido es debatible es debatible es debatible desde el punto de vista de que esa es su impresión pero debe de partir de algo si en realidad en mi criterio hubiera sido con ese fin o con esa finalidad si todos lo han estado criticando en redes sociales por lo tanto no creo que no haya sido previsto yo creo que ha actuado dentro de lo que le estipula el marco regulatorio la fiscalía más no puede hacer si no tiene todos los recursos yo estoy de acuerdo no tenemos todos los elementos todos los elementos de juicio que tuvo la fiscalía para tomar unas decisiones esperemos a que dé las declaraciones y sobre la base de eso podemos meter pero olvidate de la parte regulatoria legal no hay que verlo políticamente hay que verlo políticamente una lectura política cada vez encaja de eso se trata pero hay que ponerlo primero a mi me dijiste de que iniciáramos el análisis ilegal una vez evacuemos los legales hoy si querés entremos al debate político interesante vamos gracias a usted por estar con nosotros son las 7 de la mañana saludos muy cordiales a quienes están conectados con nosotros a través de facebook gracias por compartir nuestra señal con sus contactos y vamos a regresar con este debate más abierto cuando después de esta pausa comercial diálogo con ernesto lópez edición especial estás viendo diálogo con ernesto lópez edición especial diálogo con ernesto lópez edición especial la asociación salvadoreña de industriales invita al quinto congreso regional de energía coren 2018 del 22 al 24 de agosto en el hotel sheraton presidente con los temas principales el evento más importante de energía en la región coren 2018 bueno voy a aprovechar recordarle pues por supuesto que a partir del 22 al 24 de agosto en el hotel sheraton presidente se va a llevar a cabo el quinto congreso regional de energía coren 2018 este es un evento oficiado por la asociación salvadoreña de industriales así es que es el evento más importante donde se van a abordar temas relacionados con el rubro energético también usted acá en megavisión tiene una un menú abierto de temas y análisis voy a aprovechar también invitarlo para que no se pierdan mañana en directo con ernesto lópez radio a partir de las 7 de la mañana astridaba a los siguientes servidores vamos a hablar sobre las medidas extraordinarias de seguridad en centros penales que por cierto se están planteando ya o fueron presentadas en la asamblea legislativa vamos a hablar con misael mejía ex diputado del fmln y misael rivas un experto en criminología sobre el tema de las medidas extraordinarias también le vamos a ofertar un análisis para ver desde el punto de vista de funde este tema de el subsidio de energía eléctrica que ha en la segunda parte del programa desde luego ha dado a conocer el gobierno esta semana estará carlos pérez investigador del área macroeconómica y desarrollo de funde así es que no se lo pierda porque el menú es ampliado de temas para que usted pueda desde luego construir su propia lectura alrededor de esos temas a ver doctor Salgado y Julio tenían un tema digamos habían colocado un enfoque que me llama la atención sobre todo por el término peyorativo hay que esperar la goma dijiste tú de este caso si no te gusta el tema de la resaca pues va el malestar que te da el día siguiente el hecho de ingerir bebida alcohólica no y mira hay un elemento que yo quisiera introducir a la mesa con relación a esto último que han estado diciendo se ha estado repitiendo por muchas personas en estos últimos tres días que con este proceso abreviado pues se terminó toda la investigación se terminó de conocer toda la verdad de lo que ha sucedido de que el famoso desfile de los 500 ya no se va a suceder por lo tanto entonces ya no se va a saber nada de donde esté el dinero te quiero leer algo que acaba de decir el fiscal general dice la otra semana inicia la etapa probatoria en el caso SAC hay que circular pruebas dependiendo de lo que se diga es posible que iniciemos investigaciones en contra de esos funcionarios o sea es que con esta declaración el fiscal general lo acaba de decir es posible no por eso dependiendo no lo hace dependiendo dependiendo de las pruebas porque no se sabe que va a pasar en el día de la mañana pero yo lo que quiero que es lo que quiero decir con esto es que se ha estado repitiendo hasta la saciedad de que aquí es una tapadera lo que se ha hecho y eso no es cierto la verdad se va a conocer y si hay responsabilidades que perseguir van a tener que perseguirse o sea es que este caso aparte de la indignación mostrada por los ciudadanos que tienen una legítima un legítimo derecho a mostrarla también en medio como ya estamos en campaña política electoral en medio hay un montón de declaraciones que se están dando en función de atacar y dañar particularmente al partido Arena eso es obvio y evidente bueno ya que dijiste eso perdón esa es la valoración que yo quería reafirmar a menos de 6 meses de la elección presidencial claro se vuelve un caso a quien afecta esto se vuelve un caso en el caso del expresidente Flores eso hizo ganar incluso a fue un factor determinante el procesamiento de Flores ahora también puede ser eso pero aquí va mi reflexión a quien favorece ahora y a quien afecta obviamente afecta a Arena y al candidato Carlos Calleja y favorece a Hugo Martínez en el frente y a Anaís Bukele y a y a Gana es tu valoración espérame pero termino pero pero cuál es el punto en la medida en que esto lo acorten en esa medida el caso empieza a bajar porque si le dan largas a quien afecta a Arena ¿por qué? porque van a seguir hablando de los ex funcionarios y una serie de cosas que le van a afectar directamente es que tú me estás diciendo mira para que no se revele muchas cosas que afecten entonces lo vamos a cortar eso es lo que están haciendo pero es que no se va a ocultar nada aún con el proceso no se va a ocultar nada el fiscal puede de alguna manera profundizar más o decir esto ya terminó y no hay la confesión que ha sido pública ha sido del conocimiento de todos dos horas que el comportamiento puede haber ahí no esa es una valoración política la que está haciendo para decir mira le va a afectar al otro ya vamos a ver las encuestas pero te voy a decir una cosa una cosa y es que hay que separar no puedes tú determinar dijéramos consecuencias por una acción personal a una acción institucional disculpame a nadie lo mandan a a a dañar a un instituto político son acciones personales y hay que deducirle las responsabilidades a las que la cometió y el agravante pero el agravante en este tema del caso Saca es que él desde aquel lado de Capra desde las cuentas que administraba en Capra le tiraba la chibola a las cuentas que administraba en Arena o sea es que eso es lo que da risa cuando empezás a ver la declaración que él se desmarca como diciendo yo estaba aquí y aquellos que están allá les daba dinero no es que él mismo se mandaba el dinero y él mismo administraba el dinero él solo no era todo el Coena y el partido en general lo avaló los funcionarios que estaban en el OIE eran gente de Arena no, no, no el Coena de Tony Saca era de él igual que su gobierno no creo yo que con Saca se ha ido todo lo malo de Arena la verdad que está golpeando Arena esa es mi percepción por supuesto está afectando Arena y de que hay intereses creados para golpearlo es evidente y es válido entre comillas si estamos en campaña electoral pero también las cosas hay que ponerlas en el contexto que deben de ser o sea querer es culparse él de que él le daba institucionalmente dinero a aquellos no es que aquellos era él algo tenía que hacer ya que se está echando todo el nodo algo tenía que chispear pero entonces ha entrado él en el juego electoral también de eso se trata por supuesto ya dijo Quillo esto tiene un altísimo componente político a menos de seis meses de las elecciones que va a afectar directamente al partido al cual él perteneció pero que también no sabemos puede afectar a otros y eso es lo que vamos a ver ya inmediatamente incluso yo no sé cómo va a jugar en esto el señor fiscal que tiene que ser cada vez más institucional y dar menos declaraciones y actuar en función del interés del Estado y los ciudadanos ese es el punto fundamental ahora el FMLN está aprovechando calladito está aprovechando estratégicamente esto y antes de ser aliado antes que era aliado de Tony Saca ahora se está convirtiendo en un atacante del arreglo entre Tony Saca y el fiscal y y está insistiendo el FMLN de que se llegue hasta el fondo con los sobresueldos del caso de la administración Saca con arena y esos sobresueldos que ya el presidente Saca lo mencionó con cifras en su declaración en su confesión eso le puede afectar arena muchísimo muchísimo yo quisiera volver al punto del acuerdo hay que esperar porque la ciudadanía tiene toda la razón cuando viene la indignación con respecto a los montos y a las penas y te empieza una serie de manifestaciones en contra de esto primero no ha habido sentencia hay que esperar cuál va a ser la sentencia que va a dictar es que cuando ustedes dicen es un proceso un procedimiento abreviado es como que si fuera algo anormal ilegal no lo que están haciendo es evitar asegurar por un lado la fiscalía una condena ¿verdad? asegurar el resultado del juicio pero tiene que haber una resolución el juez incluso puede desestimar el acuerdo el acuerdo él tiene que tirar una resolución el acuerdo no es la sentencia esa es la manifestación de las partes que han llegado a un entendimiento pero pues tiene que ser una valoración incluso de esa confesión porque la confesión para que tenga plenos efectos y validez tiene que ser libre espontánea congruente indivisible comprobable porque si empieza en la confesión a hablar hechos que no tienen nada que ver con el caso que no se puedan comprobar todo eso va a ser sujeto de una valoración del juez si con todo esto el juez llega al convencimiento de que la sentencia va a ser condenatoria ahí si entra la limitante que hablábamos con Kiko no puede exceder la sanción privativa de libertad más allá de lo que dice el acuerdo que solicitó con la fiscalía y eso lo dice en forma textual a la ley no lo estoy haciendo dijéramos especulativo el artículo 418 en el inciso 1, 2, 3, 4 dice en caso de condena la pena impuesta no podrá superar la requerida por el fiscal es decir pero para eso significa que el juez hizo toda una valoración para llegar a una conclusión porque puede ser absolutoria también eso no sabemos que es lo que va a decir el juez claro con una confesión reuniendo todos los requisitos me hace presumir que va a ser condenatoria si es de ese el caso el juez no puede ir más allá en la fijación de la pena de lo que le solicitó la fiscalía pero quiero aclarar algo en mi criterio esto solo regula la pena privativa de libertad el tema de la responsabilidad civil es a esa parte en mi criterio no es cierto de que solo van a ser los 27 millones y el resto quedó afuera y no se va a saber va a ser interesante cuál va a ser la posición del juez Julio pero fíjate que dentro de tu análisis vos mismo estás de alguna manera concluyendo de que el proceso abreviado se debe a que es complicado el caso y que para comprobarlo la fiscalía iba a necesitar varios años ahora realmente se está de alguna manera digamos graduando de que resolvió un caso fundamental que es el caso SACA ahora el otro punto por eso dije que aseguraba una condena contra qué pero un punto más importante es de que yo quiero reafirmar lo que dijo Kirio es que la señora embajadora de Estados Unidos está diciendo que bueno porque en Estados Unidos el 90% de este tipo de casos así se resuelve está diciendo están siendo ustedes ahora eficientes y están combatiendo la corrupción entonces ¿qué te quiero decir con esto? que el juez de alguna manera va a ir en la misma dirección difícilmente se va a oponer a un juicio que tiene tal magnitud política y tal magnitud jurídica pero te voy a decir una cosa este artículo fue reformado el artículo porque el procedimiento abreviado es un proceso especial que no lo teníamos en los códigos Kirio lo sabe él estudió en el código de instrucción criminal yo en el código procesal penal esto no estaba se introduce en el 98 se introduce pero había una limitante y es que para usar este tipo de procedimiento solo se aplicaba aquellos delitos que no excedían de tres años se modificó y ahora cualquier tipo de delito está sujeto entonces escuchaba yo a algunos diputados sus indignaciones con respecto a esto y si es tanta la indignación y si es tanto que no les parece y porque no lo reforman pues a mi me gustaría ver a esos mismos diputados presentando una reforma ante el congreso diciendo mire aquellos delitos de peculado aquellos delitos de lavado no podrán estar sujetos a un procedimiento abreviado hasta entonces lo voy a entender pero mientras esté la ley redactada en estos términos sobre todo los que dicen que son abogados no pueden estar haciendo ninguna imputación sobre todo cuando tienen la posibilidad de pedir la modificación y que está demostrando que funciona porque está resolviendo el caso peludo que es el caso exacto no estamos acostumbrados en el derecho anglosajón por supuesto que el 95% como lo dijo la señora embajadora se resuelve en vía esa modalidad aquí no nos parece pero no por el procedimiento disculpame ese no es lo que le ha indignado a la ciudadanía está indignando es decir la pena que producto de ese acuerdo es decir le está indignando que porque de 300 millones solo van a devolver 25 bueno porque 10 eso es lo que indigna no el procedimiento quisieran que hubiera pena de muerte para que también los fusilar usted mátelo y aquí se acaban y con esto más Julio que el jefe de la unidad financiera dijo hemos buscado en todas partes esos 300 o esos 200 millones que no leíamos pista y no hemos encontrado nada pero eso es parte incluso de los errores comunicacionales que hace la fiscalía permanentemente porque de esos 275 millones hay una trazabilidad del 85% de esos fondos a través del sistema bancario que hay cheques girados a través de empresas pero hasta ahorita no se ve nada del sistema bancario no está en el expediente pero no está es que no ha terminado a eso me refiero espérese espérese no coman ansia van a llegar a ese punto ahora el hecho si el hombre ya confesó y que tú mismo te contradecí pero es que hay contradicción si el hombre ya confiesa pero es que no solo se trata de levantar la mano y decir soy culpable no o sea tienes que determinar también cómo sucedió quiénes más están involucrados vaya por decirte el tema este de los bancos qué pasa si en la investigación y en la aportación de pruebas se determina que de verdad hubo participación de los bancos en ocultar en ocultar información deben de ser procesados debe derivarse de este juicio un procesamiento a estos responsables en esos bancos porque no vas a procesar al banco vas a procesar a los funcionarios del banco que permitieron y tuvieron esa oposidad con relación a los reportes que tenían que haber hecho o sea es que aquí falta mucho todavía que ver y no yo no acepto que se esté diciendo que al hacer este proceso adeviado ya se le puso una tapadera el asunto eso no es cierto ni es cierto que tampoco con la confesión se cerró el caso yo insisto hay que esperar cómo va a venir la sentencia y qué efectos a partir de esa sentencia va a generar otras situaciones pero es estar especulando sobre algo que todavía no conocemos ok voy a hacer una pausa regresamos un poco con la conclusión de este caso y luego entramos de lleno también parece ser que este día va a haber un acuerdo o ya hay un acuerdo entre los partidos políticos para elegir magistrados de la corte suprema no te creo mucho se cayó ayer se cayó ayer tienes información algo de eso hoy se cayó ayer bueno ayer estuvo ayer estuvo Donidia Díaz acá y nos lo dijo públicamente hay un acercamiento incluso con el partido arena y como aquí prácticamente también entre ellos dos pueden con cuál arena tal vez hicieron el acercamiento que es lo que habría que preguntarse con cuál arena con cuál si de la nueva generación o la vieja generación es una buena pregunta respondan a ustedes ustedes son los analistas vamos a la pausa la asociación salvadoreña de industriales invita al quinto congreso regional de energía core en 2018 del 22 al 24 de agosto en el hotel Sheraton Presidente con los temas principales el evento más importante de energía en la región core en 2018 diálogo con Ernesto López emisión especial estás viendo diálogo con Ernesto López edición especial diálogo con Ernesto López edición especial la asociación salvadoreña de industriales invita al quinto congreso regional de energía core en 2018 del 22 al 24 de agosto en el hotel Sheraton Presidente con los temas principales el evento más importante de energía en la región core en 2018 así es mucha expectativa hay alrededor del tema de la energía eléctrica y todos los proyectos que se tienen al futuro para que pueda darle sustentabilidad y sostenibilidad en el tiempo a la producción energética en Centroamérica son los temas que se van a abordar del 22 al 24 de agosto en el hotel Sheraton Presidente gracias al auspicio que hace la asociación salvadoreña de industriales así en el evento del quinto perdón en el quinto congreso regional de energía core en 2018 a ver vámonos entonces un poco a concluir cuál es la digamos como lo que viene por delante ya lo estaban dejando entre entre ver ustedes de que hay que esperar a ver cuál va a ser el seguimiento para este día a los 10 de la mañana si tiene previsto también dar una conferencia de prensa del expresidente perdón del fiscal general y lo va a hacer en la casa del expresidente Saca aquí en la zona norte de perdón de la colonia Escalón dice ¿por qué se aplicó el procedimiento abreviado en el caso Saca? así responde el fiscal valoramos que el que el plazo de detención del expresidente Saca vence el 5 de noviembre de este año si Saca y otros imputados no están condenados al 5 de noviembre de este año van para aquí están las explicaciones las justificaciones pero ya estabas haciendo el entorno de que era una decisión política no la hizo el doctor Salgado la hizo el doctor Salgado estoy hablando en sentido figurado lo que se está diciendo es que desconocemos las razones de los cuales este fue que hubiese pasado si al llegar a esa fecha no hubiera una sentencia condenatoria lo tenían que sacar ahí mismo pero yo no sé si esa es declaración del fiscal yo quisiera buscar la versión de él pero si es así eso hubiera sido una ventaja para el presidente Saca no tenía por qué estar haciendo arreglos aceptando no aceptando juicios juicios abreviados abreviados porque a él le convenía llegar al 5 de noviembre si pero pueden ampliarle lo que pasa es que aquí si la versión oficial lo está haciendo de hecho él está con Moisés Urbina en este momento dice si el 5 de noviembre de este año el expresidente Saca no es condenado tendría que quedar en libertad o sea que de alguna manera también esa fue una de las decisiones que llevó a ellos mire arreglemos esto si no pero no entiendo yo creo que ustedes son abogados lo que dice el doctor Salgado tiene toda la razón o sea si yo hubiera sido entonces bajo esa premisa el presidente Saca yo no hubiera pedido un proceso abreviado espero el 5 de noviembre y que tal si no lo sabía no como no eso si no lo que pasa es que pueden pedirse en el fondo otra ampliación para mi una de las razones más fundamentales es el hecho de un juicio ordinario es todo el calvario que significa tu sabes que en un proceso de esta magnitud no terminan en los juzgados que deciden sino que terminen en instancias superiores eso puede significar 3 o 4 años solo en el caso puramente de recursos de procedimientos y de eso no se trata en los juicios si pero cuando vos estas afuera pero no es la misma valoración que el imputado esté afuera donde nos podemos tardar si querés 10 años discutiendo a que esté jalado allá adentro y puede seguir siendo procesado en libertad si el juez pero no se la concedieron en libertad entonces esa es una presión también que tiene la defensa y dice bueno es cierto que puedo probar la libertad de esta persona pero en cuanto tiempo me va a llevar haciendo uso de todos los recursos y en tanto y cuanto esta persona está detenida allá en y ahí no creas que estás en un hotel 5 estrellas verdad que se está deteniendo si lo decía el ex secretario de comunicaciones decía mira no es fácil estar allá adentro que sea todas esas son valoraciones que hacen y tú dale vuelta a la tortilla y tú crees que si la defensa hubiera estado también 100% seguro de que podía sacar el libro hubiera aceptado lo que claro que no entonces no yo creo que hay que esperar siento que la sentencia que emita este juez va a ser muy importante para ver primero la valoración en relación a la pena privativa de libertad que no puede exceder lo más importante aquí te lo está diciendo mira no sé si pueden tomar el tweet de la fiscalía la cuenta oficial de la fiscalía el señor productor dice había un riesgo había un riesgo concreto de que los imputados en caso saca salieran en libertad porque ya estaban por cumplir los dos años de detención provisional sin sentencia y ya tenemos experiencia al respecto ahí está si lo podemos ampliar vamos a por eso pero entonces porque saca acepta acepta hacerle el juego a la fiscalía y someterse a un juicio abreviado confesar y prácticamente romper esos dos años entonces porque no lo entiendo si yo hubiera estado ahí en ese lugar en la posición del presidente saca yo digo bueno fácil hubiera salido ya van a cumplir los dos años salgo porque fíjate una cosa los abogados de saca tuvieron una estrategia magnífica yo decía al principio porque estos abogados en vez de acelerar el proceso lo están retrasando porque quienes retrasaron el proceso esos fueron los abogados de saca claro y por qué quieren que su cliente esté metido en la cárcel en vez de acelerar esto era por eso justamente porque los dos años iban a cumplir y la fiscalía no había no había aprobado nada no había aprobado nada entonces lo más lógico era que saca esperara hasta el 5 de noviembre y el 5 de noviembre salía salía completamente libre y sin ningún cargo la verdad que no es tan así porque si tú te das cuenta la fiscalía está diciendo que tenían entre 25 y 27 millones que si habían encontrado o sea que yo creo que en esto no es cierto que si iban yo creo que el fiscal lo que está de alguna manera es justificando teme la fiscalía teme la fiscalía que se cumpliera unos dos años no es porque no tenía nada yo creo que este es uno de los juicios mira para mí cuando hay un proceso abreviado no sé si ustedes ustedes que son abogados Julio y Kirio cuando hay un proceso abreviado lo que hay es en el centro una negociación en donde salen favorecidos los dos a saca porque le iban a acortar la pena y al fiscal porque iba a confesar cosa que le iba a dar fortaleza a su juicio pero según el fiscal saca hubiera salido el 5 de noviembre hombre esa es una de las notificaciones había un riesgo concreto de que los imputados salieran en libertad porque ya estaban por cumplir los dos años de detención provisional sin sentencia y ya tenemos experiencia al respecto como abogado me parece que es interesante como abogado nadie puede pasar entonces dos años detenidos sin sentencia sin sentencia hay una y hay antecedente ahora hay que entender la naturaleza jurídica de este procedimiento este es un convenio es un acuerdo entre las partes y nadie cede nada a cambio de nada o sea que no nos guste la forma del resultado esa es otra valoración pero el acuerdo que se tiene era a cambio te digo la misma óptica para la fiscalía bueno y si como defensor yo estaba tan seguro que podía obtener la libertad porque voy a acordar claro entonces porque lo voy a hacer porque tengo que privar a mi defendido por tanto tiempo porque en todo procedimiento hay un buen porcentaje de ganar o de perder no solo basta que vos digas tenés derecho bueno probámelo pero ahorita viene la parte más importante que le quieran dar el derecho ahorita está en esa etapa aquí te lo está aquí te lo está aclarando el fiscal y me parece que es interesante este punto veamos porque a mí creen no aclarando esas preguntas porque lo que se está planteando acá son las preguntas que todo el mundo se está haciendo y el propósito de este programa siempre es buscar darle a la población mire estos son los escenarios ya juzgue usted a ver dice dice Douglas creen que yo creen que yo estaría beneficiando al presidente Saca cuando lo he metido preso y está sometido en Mariona dice el fiscal general asegurando que el proceso abreviado solo está acortando los tiempos para obtener una condena es decir si llegaba ya era como dicen un riesgo aquí lo que estoy haciendo es la condena no no solo eso si se iba por el juicio ordinario tenías que desfilar una serie de pruebas y no sabía si la sentencia puede ser absolutoria o condenatoria eso no lo podía determinar y a quienes más iba a afectar no olvides eso a quienes más iba a afectar que ahí está el elemento político pero ahí estamos suponiendo entonces que el fiscal no o sea que fuera de la otra teoría de conspiración que se ha señalado de una negociación estás hablando del problema del caso a donde iba a ir a impactar no por eso pero no está hablando de la fiscalía y no ya lo reveló todo lo que tenía que revelar claro que si se está hablando de la fiscalía bajo una negociación de este tipo porque lo que estás queriendo decir es que se está ocultando protegiendo a un grupo de personas pero si hay un juicio abreviado no van a a llevar a los 500 que iban a llevar pero que no lleguen no quiere decir que no se va a conocer esa verdad esa verdad se va a conocer imagínate los medios con un fulano de tal y no lo dijo pues ha declarado en su propia confesión que está ocultando que está ocultando no sabemos pero es el juicio abreviado ya lo declaró públicamente ha hecho su confesión yo no lo veo eso mira ve los dos objetivos depende con qué óptica la querrás ver pero lo que estoy diciendo es otra cosa pero primero ve la óptica legal si se iban por el juicio común cuánto tiempo te hubieras tardado con una posibilidad de ganar o perder pero si te vas por el abreviado como fue este caso que hizo la fiscalía aseguró una condena que no me pueda gustar a mí montos y todo es otra cosa Julio pero te digo una cosa mira yo sé que va a haber un uso político pero y qué tal si el juicio se alargaba y en medio de las elecciones estaban llamando a don fulano a don sultano que es un imperdonante o que es dirigente de arena es una especulación es que es lo que insisto ahí estás diciendo entonces que el fiscal se estaba prestando para proteger a los de arena eso es lo que estás diciendo no cómo no pero mira el doctor Salgado estaba diciendo que el fiscal también por otro lado estaba negociando los votos de gana para una reelección el fiscal está haciendo lo que tiene que hacer gana de los juicios yo me refiero a presiones al fiscal de uno y de otro lado él lo ha dicho él mismo lo ha dicho y esas presiones pueden ser para que alargue el juicio o para que lo acorte de acuerdo a a quién le afecta pero esas valoraciones están suponiendo que el fiscal se está prestando a un sector político cuando ha tenido un fiscal independiente suficientemente probado su independencia o sea eso no lo puede cuestionar pero además los tiempos no dependen de una de las partes no dependen ni de la fiscalía ni dependen de los defensores y vuelvo a insistir con el tema de las investigaciones aparte del proceso el fiscal está diciendo al señor Irving Toches mencionado ayer por el presidente Saka lo vamos a investigar ¿por qué? porque derivado de las declaraciones que se están dando están saliendo nuevos requerimientos que van a ser procesados no se cierra aquí el asunto no hay seguridad que el sistema de justicia lo acaba de decir el fiscal no hay seguridad que el sistema de justicia es decir los juzgados como tal respondan adecuadamente en casos delicados en instancias superiores ya se han visto cosas increíbles nos han tirado investigaciones de años el fiscal le ha dicho a veces los jueces ya ha sucedido ya ha sucedido creo que es otro riesgo que él está habiendo con el juicio está prácticamente obligando al juzgado cuando se interponen recursos para porque en este tipo de procedimientos no son juicios de única instancia donde se resuelven aquí se resuelven en instancias superiores y los jueces vayan como en el mérito de las pruebas entonces ¿qué hizo con esto? eso es lo que está tratando me estoy garantizando una condena porque la prueba que estoy ocupando es una confesión no me la pueden debatir por supuesto que la sentencia es apelable pero ¿quién va a apelar? sí, pero ya es más difícil para esa instancia superior poder revertir una decisión donde yo estoy confesando mi culpa exactamente hay una serie de valoraciones ¿y qué tal y qué tal si el fiscal sabiendo que el 5 de noviembre salía Tony Saca porque no había llegado a la a la siguiente fase ¿qué tal si lo llama y le anuncia quién es el testigo criteriado y el testigo criteriado con un juicio abreviado y los 500 más no van a declarar y eso es parte de un arreglo que ellos hicieron la defensa ha sido hábil en que no salgan a declarar testigos como criteriados que hubieran podido condenar a Saca ¿qué tal eso? pero es que a partir de mañana entiendo yo empieza la aportación del desfile de todas estas pruebas y todas esas cosas se van a aportar ante el juez y ya dijo el que son ciertas la van a valorar y si ya las dijo el imputado que es cierto es que este arreglo inclusive ese tema de los famosos 500 si es que esos famosos 500 eran testigos de descargo del presidente Saca o sea que al final de cuentas él es el aceptar el arreglo quien esté evitando que desfilen es él no es la fiscalía pero el descargo era que le dio a ese montón de funcionarios dobles o triples y eso ya se sabe si eso no está oculto doctor hasta la lista está publicada en Facebook y los recibos firmados y todo o sea nadie está ocultando eso o sea no es suficiente pero no es lo mismo eso a que lleguen a la fiscalía porque eso puede decir que es especulación y rechazar y decir no es mentira el punto está en que ya cuando fueran jugados y que a ellos también los implicaran ese punto está invitando ayer se dio una prueba que se llama confesión todavía hace falta que haya un desfile de pruebas hoy sigue hoy sigue después de que se emitan todas las pruebas el juez el juez va a tener que valorar y ahí utilizan ellos el sentido de la sana crítica la racionalidad etcétera etcétera si después de que el juez valore todas estas pruebas llega al convencimiento de que va a ser una sentencia condenatoria lo va a poner yo creo que va a ser condenatoria por supuesto porque la confesión es un hecho que va a privar sobre cualquier otra pero no se descarta también que dentro de las posibilidades que existe haya sentencia absolutoria en lo que en este caso no se puede voy a hacer una pausa venimos con desde luego dije las conclusiones de este tema pero sigue todavía viendo más escenarios de análisis que tenemos esta mañana gracias a todo el país y fuera más allá de nuestras fronteras también muy conectados con nosotros a través de nuestras cuentas en Facebook que estamos en vivo desde luego gracias un saludo muy especial a nuestros buenos amigos en los Estados Unidos gracias también a nuestros amigos en Chalatenango gracias por estarnos sintonizando vamos a la pausa y volvemos con más la asociación salvadoreña de industriales invita al quinto congreso regional de energía coren 2018 del 22 al 24 de agosto en el hotel Sheraton presidente con los temas principales el evento más importante de energía en la región coren 2018 diálogo con Ernesto López edición especial estás viendo diálogo con Ernesto López edición especial diálogo con Ernesto López edición especial bueno gracias nuevamente por estar con nosotros vamos entonces ahora al segundo tema para este día se tenía previsto ya lo que sería un acuerdo un consenso entre los partidos políticos decía el día de ayer acá Níñez Díaz la jefa de la bancada o coordinadora de la fracción del FMLN decía de que hay bueno me logró dar ese dato de que tenían un acercamiento de cuatro verdad de los cinco principales que podrían ser digamos que estaban muy bien acordados con el resto de partidos eso significa que podría haber un acuerdo este día que piensan pero tú dices que se cayó verdad eso es lo que nos contaron el día de anoche que parecía ser que había ciertos acercamientos que al final del día se habían roto esos acercamientos no sé por qué o sea la razón que se dice pero en medio de esto uno empieza a conocer cosas como las declaraciones del presidente de la asamblea el día de ayer casi avalando a la ex procuradora que yo había entendido que sectores de arena estaban diciendo que no pasaba entonces como que sigue al interior de esta agrupación algún algún estirio encoge con relación a este tema que creo que al final es lo que está deteniendo un acuerdo de elección y que yo vuelvo a mi tesis original que ese detener ese acuerdo es detener el reparto tradicional pero yo lo valoro y lo veo que es una lucha legítima de seguir aunque no tengamos en este momento sala pero creo que lo más conveniente es hacer que esto no suceda pararlo o que crees que al final terminen cediendo y que si hay un reparto es que así va a ser al final no sabes ¿cómo? y no si los hechos me lo están diciendo no porque no sea electo todavía porque cada uno de los grupos tiene la llave aquí hay un error de percepción no es cierto de que ARENA tenga la decisión de la elección eso no es cierto si no tiene los 56 para eso ¿qué necesita? no tiene la decisión pero tiene la llave igual gana igual gana igual el FEDM cada uno está tratando de potencializar a los que ellos creen que van a ser personas afines esa es una realidad la que vas a ocultar o ponerlo de otra manera máxima con el antecedente que tuvieron con la sala anterior que les salió el tiro por la culata entonces no se la van a y ese accidente no era bueno ¿cuál? no pero en el momento en que fue electo no no pero el accidente fue bueno por lo tanto deberías de buscar la elección de una sala de lo constitucional con ese perfil y es la lucha que están haciendo un grupo de diputados al interior de la asamblea legislativa pero a donde nos vamos a dar cuenta porque aquí estamos especulando sobre hechos de lo que se pueda cuando venga la votación en el pleno acordémonos que esta es una votación nominal y pública ahí vamos a ver si es cierto lo que estamos diciendo de que hay gente que apoya que es una nueva renovación bueno vamos a tener la oportunidad de ver quienes son los que votan por uno quienes son los que votan por otro y después vamos a hacer no sé si viste que ayer hasta nuevamente se estaba impulsando a Carlos Pineda o sea ya lo sacaron nuevamente de la mesa mira Carlos vos sabes una cosa de alguna manera creo que estuviste vinculado a Walter cuando aquel era presidente incluso de la asamblea y sabes como se manejan las cosas ahí adentro claro yo creo que se ha avanzado fíjate se ha avanzado mucho porque las ONG y los grupos de presión han estado insistiéndole uno que eligieran antes del 15 verdad cosa que era a la cual no se sometieron los diputados porque dijeron si elegimos antes del 15 nos van a corregir la plana los actuales porque ya estaban pensando en hacer una elección diferente a lo que deben de hacer exacto ahora pero quitemos eso ahora en la práctica ahora yo creo que han mejorado en el sentido de que ha habido mucha denuncia y ha habido mucha crítica a algunos hay más transparencia por lo menos algunos de los candidatos que han dicho tienen vinculación partidaria pero solo vinculación partidaria también otros tienen vinculación con determinados que ya han empezado a salir con determinados sectores también que no son nada más políticos cosa que también hay que tomar en cuenta porque se ha hablado de algunos bufetes de abogados que querían poner a los suyos aquí lo que se busca es independencia real ahora a cual punto voy entonces mandalo a hacer Hilo Vasco porque es que a eso voy mira estos últimos los mandaron a hacer Hilo Vasco no, no, no pero son presidencias es que podés elegir personas independientes no podés pero fue un accidente porque se eligió en casa presidencial es que la independencia no se mide en función externa la independencia es subjetiva de quien en el momento pero es posible o no es posible elegir personas con ese perfil si es posible tú crees que no van a tener presiones externas de los grupos fácticos allá va a ser el magistrado si sabe soportar o no sabe soportar esa presión entonces la independencia no es si perteneces o no perteneces es esa potestad que debe tener el juzgador de poderse plantar pero hay perfiles de perfiles hay gente que está totalmente alineada y que sabes que desde el primer día que llegue va a llegar a obedecer una línea política pero además vos también sabes que hay gente que duerma con la mano aquí esperando nada más pero en el ascensor cambian y lo saben ustedes perfectamente Julio está diciendo que volvemos a hablar del parto del pasado mira lo que está diciendo Julio es de que es un albur al final vos puedes decir este es el ideal y en el camino se te va a voltear cuando ya sea magistrado no te da el caso ahora mira el punto es que elijan a los que tienen el perfil más adecuado los que tienen más capacidad los que han mostrado más honestidad más criterio propio eso es lo que esperamos eso es lo que esperamos les voy a dar la tesis a los dos y no ahí tienen una hoja de vida y no tienen un currículo una trayectoria entonces que será tan el papel aguanta lo que le ponga Julio vamos más atrás la trayectoria es notoria y pública esperame vamos más atrás vos sabes que hubo un montón de precandidatos que los dejaron de lado que eran mejor pero tenían una mejor vida que la que tienen los actuales pero mira vamos a un punto todos los sectos han pasado una preselección o no ya pasaron se supone bueno dos unos cuestionados la primera unos cuestionados y después la otra entonces quien tiene más el problema el que los manda o el que aspira no pero es que en la lista de los 30 en la lista de los 30 hay suficientes personas de acuerdo con una trayectoria correcta para poder ser electos depende del criterio pero no están en los primeros lugares ya pasaron los seleccionados no pues están en los primeros lugares depende de quien está valorando si es la arena si es el frente si es la empresa el gran problema es que A quiere que se pongan a estos pero B no y B quiere que se pongan a estos pero A no yo no voy a aceptar a que volvamos al pasado en estas cosas lo único que ha podido inclusive detener abuso de poder que gracias inclusive yo lo he dicho muchas veces en el pasado que gracias a la pérdida del poder político de arena en aquel momento es que estas transformaciones en el país han sido posibles porque no me estas diciendo que arena era la culpable no el sistema el sistema como tal por eso pero el accidente que sucedió ante la pérdida de poder de arena y de los abusos que estaba cometiendo que por eso perdió el poder por eso perdió el poder permitieron una transformación institucional del país al tener una corte por primera vez en historia de este país independiente si pero mira y eso no lo podían perder pero al final voy al punto al final se van a sentar solo los diputados a solas a negociar y cuando vayan al pleno incluso ahí puede ser que no voten necesariamente sus diputados porque primero hay diferencia en el seno de arena que son bastante públicas pero también hay diferencia en el seno de todos los partidos políticos es una realidad no se hizo su comisión para esto y nunca hizo nada no hizo recomendación no no hizo nada al final quien termina decidiendo no es ni siquiera la comisión política es el pleno es el pleno pero es que eso no es malo la negociación política es algo natural en un congreso sobre la mesa sobre la mesa y con perfiles idóneos lo que los ciudadanos esperamos es que lleguen personas con algún grado de conocimiento de suficiente trayectoria no porque no es el papel yo te puedo dar una lista ahorita de gente totalmente vinculada al FMLN que esté en esos 30 ah bueno esto es porque lo dejaron pero esa es la lucha la lucha es que ese tipo de personas no lleguen a la corte vamos a la pausa porque me estoy yendo demasiado con el tiempo vamos a regresar un poco con la expectativa o las conclusiones que pueden haber alrededor de este tema vamos a la pausa diálogo con Ernesto López edición especial el futuro es imaginar es pensar en grande prepárate hoy estudia en la UFG y amplía tus oportunidades UFG tecnología innovación y calidad bueno gracias nuevamente por estar con nosotros vamos a irnos ya corriendo en el tiempo a ver Walter perdón yo no sé son hermanos pero igual Carlos a ver de quien depende que vaya a haber una especie de acuerdo consensado entre los dos partidos primero si al final A si lo propone B no lo quiere estoy diciendo si Arena Ló lo quiere porque el frente lo pone pero si el frente propone Arena Ló entonces tú decís que querés algo que no sea del pasado y no son ellos los que eligen pero no el reparto tradicional del pasado es que eso es lo que tenés que evitar y no siempre son ellos los que votan yo no entiendo pero es que en aquella época en el pasado lo que tú tenías eran cuotas directas o sea vaya vos tenés uno vos tenés dos vos tenés dos y no importa que el sacador de los mafiosos fuera el que propusiera ese partido o sea los perfiles y la trayectoria es lo que menos les importaba la presión pública que se ha sostenido con relación a esta nueva elección debido a los resultados dados por los anteriores magistrados que acaban de terminar su periodo donde ponen una barda suficientemente alta para poderla superar eso es lo que nos está llevando a que se entrampen este tipo de elecciones ¿para qué? para que al final es cierto habrá un acuerdo entre políticos pero ese acuerdo lo que debe llevar es mira vamos a dar concesiones pero no nos vayamos a las concesiones de los más chavacanes al menos parece más decente pues o sea al menos ¿estás hablando de El Salvador? claro y es que es la presión que va a terminar dándose ya verás o sea no todos los diputados están satisfechos con lo que está pasando solo quiero terminar aún escogiendo esto nada te garantiza a los que resulten electos magistrados los vamos a evaluar por sus resoluciones por sus actuaciones vos mismo decís el papel que aguanta con lo que quieras yo te puedo prometer lo que yo quiera no lo quiero ver cuando emitan resoluciones ahí vamos a ver si son independientes verdad si son con un objetivo mira Julio yo me voy a sentir satisfecho si no eligen por cuotas partidarias por cuotas ciegas verdad porque aquí la costumbre ha sido y lo hemos dicho un montón de veces en estos programas es dos vos dos vos y uno aquel yo me voy a sentir satisfecho si en esta ocasión no es así porque ya es un avance que vamos nosotros logrando en la democracia ahora hay un grupo de diputados de arena jovencitos que entran por primera vez a la asamblea que han puesto carácter en sus alegatos y en sus decisiones y no están permitiendo que se vote así por cuotas partidarias que el sistema no los ha absorbido todavía eso y ojalá que no los absorba porque si nosotros tenemos 13 14 15 diputados así ya ese ejemplo cunde y la próxima elección vamos a tener más y eso es una esperanza para este país yo quisiera hacer un llamado en este país la preocupación más grande es que estamos viendo que el incumplimiento de los plazos constitucionales aunque sé que mi amigo Carlos no lo entiende de esa manera se está volviendo una costumbre bajo el argumento de decir bueno mejor tardémonos pero lleguemos a algo mejor yo considero ya aquí tuvimos 30 días sin corte suprema de justicia tuvimos más de 7 meses sin consejo nacional incluso este actual consejo está cuestionado en la sala de lo constitucional gente con mucho cuestionamiento ya tenemos un mes sin corte los resultados de cumplir los plazos son entuertos disculpame o sea esos son los resultados de cumplir los plazos lleguemos a navidad tal vez yo haría la crisis yo haría la crisis y si querés lleguemos hasta la próxima elección para que sea el ciudadano el que haga un referéndum sobre aquellos que no quieren elegir correctamente entonces es responsabilidad de los que no eligen por eso y hay que exponerlos y hay que exponerlos pero como lo expones cuando lo llevemos al pleno pues lleven al pleno las decisiones y hoy llegará yo tengo un juicio que yo creo que es importante ya concluyendo un poco ya hubo un coladero para decirlo de manera más clara creo que el universo que actualmente tiene la asamblea legislativa para elegir creo que todos reúnen los requisitos y yo no estoy tan de acuerdo con aquello que hay que vetar a este porque tiene cierta simpatía política por un partido al contrario creo que tienen derecho a tener simpatía política el punto está en si él tiene criterio propio e independencia creo que y si tiene la capacidad necesaria y no tiene ningún pero desde el punto de vista legal que creo que eso ya se limpió entonces yo creo que espero y coincido plenamente con julio que elijan ya hombre vamos a ver 26 días ya va a tener más de un mes no es aceptable que estén sentados discutiendo cualquier cosa y no elijan ya hoy este día que van a tener una plenaria si incluso estas negociaciones de la elección tienen mucho que ver con la configuración de los votos suficientes en corte plena para administrar los casos de probidad hasta esa profundidad tiene esta elección y no vayan a decir que porque si no cuentan en los 30 van a aparecer otros de otra lista y van a aparecer más magistrados yo siento que eso es un llamado no puede ser que en este país un órgano de estado tan importante que es el peso y contrapeso de los otros dos nos esté conformado simple y llanamente porque no hay un acuerdo político nos resistimos y solo quiero terminar con esto miren se han puesto a pensar cuántos amparos al día de hoy no se puede resolver para emitir alguna medida cautelar que haga cuántos avias corpus no se puede resolver porque no hay una conforma y a toda esa gente ¿quién le va a responder señores diputados? ¿quién le va a responder a todas esas personas que están esperando esa pronta y eficaz cumplida justicia? ojalá ojalá no vayan a ver responsabilidades yo me conformo con que con solo que no sea parte del combo de otros intereses de elección presidencial dentro de unos cuantos meses elección de fiscales o sea que elijan nada más a los magistrados por su capacidad y que se olviden un poco del resto de problemas con eso me conformaría y si se hacen eso van a elegir rápido bueno rápido dentro de lo que se han tardado pero a eso se están resistiendo con Ramón doctor Salgado le doy 10 segundos porque ya se nos está yendo bueno yo yo ya lo dije me daría por bien servido de parte de los diputados y de la democracia si ellos dejan de elegir por cuotas partidarias eso ya debe descartarse desterrarse del sistema legislativo debe elegirse por capacidades no por cuotas partidarias bueno el tiempo se me fue quiero agradecerles el que nos hayan acompañado nuevamente los conceptos vertidos en este programa son de única responsabilidad de quien los emite y no de el medio de comunicación como tal así es que desde ya pues queremos nuevamente hacer valer nuestro estándar de trabajo periodístico de opinión en la que este programa desde luego se ha convertido en un insumo pertinente para que los salvadoreños puedan desde luego construir su propia lectura a partir de los diferentes cánones que desde luego se tienen presentes en el mismo como es el de ser propositivos críticos verdad y por supuesto también consecuentes con la realidad de los salvadoreños así es que desde ya Carlos gracias gracias a ti Julio gracias también a ti Juan Ramón por habernos acompañado hoy en sustitución de Garrido y el doctor Quirio Waldo Salgado como siempre deseándole que se recupere lo más pronto posible y esté bien 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 con nosotros así es que los espero mañana en radio siete de la mañana no se lo pierda gracias pasen la bien y como siempre recuerden lo más importante amar a Dios sobre todas las cosas generamos un análisis profundo crítico propositivo concluyente y recomendatorio del ambiente político económico y social de nuestro país diálogo con Ernesto López edición especial con Ernesto López